¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios, esto está lleno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Vas a dar alerta? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? A ver, ¿dónde vas, tío? ¡Joder! 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 Dale, voy a subir Vale Hostia, no puedo atacar al líder, tío ¿En serio? Aquí no hay nada, idiota ¿En serio? Hostia, tío Porque ese es el líder, venga ya, aquí yo ¿En serio que hay una habilidad? Golpes de abajo Ataque al líder, venga ya Venga ya, venga ya Pues sí Entonces a ese no lo vamos a llamar Pero se voy a llamar al otro Nada mejor que hacer Hostia, ¿me ha visto esa? Hostia, puta No, 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 no Parece que tenemos una baja ¿Sí? Venga, a ver Se marchan Va, nada Habéis oído eso Tengo un mal presentimiento Vale Vale Esto ha caído ¿Y ahora cuál es el problema con las presiones? ¿Están enfermos de nuevo? Este no lo vamos a cargar A ver Vale Dale, duro ¡Fallé! Siguen buscándome S ¡Suscríbete al canal! Tío, de un one shot me ha matado, tío. Eso no lo sé yo. No me lo esperaba yo que el Elite me metiera de un golpe. O no me he fijado yo si tenía poca vida. Buah, tío. ¿En serio? Pero hemos conseguido... ¿Dónde nos ha dejado, tío? No, tío. ¿Otra vez que empiezas aquí? Venga, ya. ¡Suscríbete al canal! esta es la principal vamos a ir para atrás por ahí nos vamos a... allí por la puerta principal nos vamos a salir por aquí se podrá subir o qué? vale ahí están vamos a ir con el cojo y con la mierda nooo me he caído aquí donde? me he caído 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 ¡Vamos! ¿Vale? Vale A ver, la misión es... Eh... Vale Matar a los bandidos y liberar el sentimiento Vaya tela con la habilidad, tío Yo no sabía que teníamos que tener esa habilidad, tío Vale, la tengo entera Venga, fuera Vale Vamos a intentar y... Lo verán Me hace gracia porque a esta gente... Vale Ahí está la alarma Mejor no perderla de vista Vale, vale, vale Vale, 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 vale 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 Es que no tenemos que matarlo Es que en sigilo no podemos hacerlo Yo los iría llamando uno a uno Pero es que no se puede A ver este Vale, vale, se le puede dar toda la perola, ¿no? Sí Vale, muerto ¿Este la ha escuchado o no? Matar a los benditos Es que tengo que matarlos, tío Y eso si le doy Pero es que ahí hay mucho para llamar la atención, tío Eso yo sería coger el arma Buah, esto está aplacado Es que esto es para venir con la habilidad esa, tío Esto está aplacado ¿Dónde está aquí? Y si pudiera... Mirad, han puesto ahí un nota de esto Ah, a ver Ah, hago poco daño con esta, tío A ver Inventario 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 Esta, 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 esta Ah, hago poco daño con esto No, no, no Con cuidado. Asomate, asomate. 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 Oh. No. Tía. Qué tiraco, tío. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vale, vale, vale. ¿Han encendido la alarma? ¡Matar, carajo! Han encendido la alarma. ¡Matar, carajo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, si no tengo! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Ah, ahí viene uno, tío. Ahí hay otro. Guau. Guau, aquí hay un montonazo. Es que ha soltado la alarma, tío. La tierra tiene sed de lluvia, pero yo no tanta. Gracias. 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 La aturdidora. Tenemos ya los tres puntos de habilidades. Vale. O sea que este es el de ataque al líder es importantísimo. O sea habría que pillar este de golpe desde abajo. antes. Pero dijimos que íbamos a pillar este de las flechas ¿no? Vale. Dijimos este. Este si lo dejamos apretado cubrido en más zonas para rodar. Vale. Pero aquí se entiende que haremos doble daño ¿no? Vamos a pillar este. Vale. 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 Vale, 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 vale. Ahora hay que meterle tres. Vendemos, 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 vendemos. ¿Dónde está? A ver, otro lado, ¿no? Va por allí. Vale, vender recursos. Amuleto antiguo liso. Vale, núcleo de máquina mediano. ¿No me hace falta? Amuleto antiguo abolido. Fuera. Cristal de escudo brillante. Vale, marcar para vender. Vale. Núcleo de máquina pequeña. Vale. Lente de cuernilanza, lente de recolector, lente de embestidor. Corazón de vigía. ¿Nos hará falta? No se sabe. Buah, tenemos un montón, ¿no? Vale. ¡Y neighborhoods! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el que nos lumbre Nos falta este, ¿no? No, chispa, no ¿Por el que nos falta, tío? No, no tenemos, claro No tenemos Este, ¿no? Basija de metal Esta que me puede vender Comprar Uh, a ver No, la onda sombría Este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo Uh, 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 uh Este lo tenemos Y este lo podemos comprar Vale ¿Y el pesado? No Nos falta lumbre, tío Tío, la lumbre Y el corazón de cangrejo Este para cuerpo a cuerpo no... Vale, un corazón de cangrejo Cangrejo había por aquí cerca Lo vamos a conseguir para la próxima Este lumbre Vale Este para todos los elementos Pero Un corazón de pastador Está atado con cali pero hemos enterado de aceite de variante Que protege el daño y de corrupción Esto lo podemos pillar Este está hecho para los seguidores Por lo que será... No, este no Vale, este también lo podemos pillar Y nos va a proteger algo más Protección Para el cuerpo a cuerpo Vale, por ejemplo cuando entremos en combates de este tipo No, no, no No, no, no No, no No Vamos a pillar este Este no podemos pillar ya Vale, ya lo tenemos Vale, vamos a pillar luego Este de cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale Vale Le vamos a vender Le vamos a vender Vale, le vamos a vender Este no se le va a vender, pero este sí Este sí Vamos a quitar el modificador, ¿no? Vale Artesanía Vale Este Modificar Va a cerrar una de modificaciones Vale Ahora podemos vender Vendemos Atuendos Este Vale Fuera Vale Y ahora vamos a meterle Este lo vamos a tener Porque nos lo dio Tep Y está chulo No lo quiero vender ese Este es el de sigilo Vale Y esto vamos a meterle Modificadores Si tenemos de corrupción Y este es de Defensa Vale Vale Va a ver A ver Artesanía Vale Modificar atuendos Vale Modificar Seleccionar Eh Esta, ¿no? Este, este, este Vale No resiste La corrupción Vale Ah, ¿tiene otra ranura? ¿En serio? Ah, ¿tiene otra ranura, tío? Vale Vale Pues le metemos otra Eh 69 Metemos esta Esta no más No, no, no Metemos esta Vale Vale Ahora sí Y este Vale Vale Vamos a meter Protección Vale Este, ¿no? Vale Vale Más 12 Vale 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 Tengo de segílo ¿Épico o no? No Atrás Vale Vale, lo tenemos pesado y tenemos este Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí Estamos aquí en este campamento Como veis Nos hacen falta Flechas No tenemos lumbre Tenemos que farmear Tenemos que farmear Y bueno, que mejor que irnos Haremos un viaje rápido Antes de irnos a Vale, hemos conseguido la zona esta de aquí De observatorios y demás Vale, como tenemos que ir hasta esta zona izquierda Primeramente vamos a coger esta hoguera ¿Vale? Esta hoguera Vamos a coger un actado Oh, bien pillamos este No sé, ya lo veré Pero bueno, tenemos que farmear Tenemos que farmear Mira, pues esta zona está bien Esta zona está bien Podemos viajar aquí abajo y contra los galopadores Los pactadores Y los recolectores Y los recolectores estos Podemos farmear A ver que le compré A ver que le compré A ver que le compré Vamos a comprarle A ver Recursos Sí, a ver Recursos Chispas No, lumbre 20 esquirlas Vale Eh, comprar ¿Cuánto me da? ¿Cómo? ¿Puedes cambiar lumbre por? Galopador, pactador, actado, diente cerrado Investidor, recolector inio, charcafado de topo ¿Dónde está? Nada, nada, nada Comprar ¿Pero cuánto nos ha dado? Es que no sé cuánto me ha dado A ver A ver que yo vea Lumbre 3 20 esquirlas por... No puede ser ¿En serio? ¿En serio? Vale Una de lumbre 20 esquirlas Vamos a farmear de tirón Voy a comprar otra Pero vamos Voy a comprar Va a tener 5 Ya está ¿Cuántas me puedo hacer? A ver Ya está Se acabó No voy a... No voy a hacerme más No puedo hacer aquí Esta no Porque no tengo lumbre Lo vamos a conseguir De la mejor manera Y aquí nos faltan Aquí nos falta Vasija de metal También 20 Vale Vale Un poquito caro, ¿no? Los mercaderes, ¿no? Bueno Bueno, pues nada Aquí dejamos Un gameplay más Creo que de las 2 horas 3 horas que he grabado Ya lo vais a ver Creo que lo voy a partir en 2 Porque el campamento Creo que lo he dejado en 1 Simplemente en 1 El campamento este Y meteré todo lo que son Los observatorios La taza La flor La vasija Mejor dicho Vale Y nada Aquí vamos a un sitio A hacer algo Y al final Por el camino Te tienes que parar Pues meterte por medio Con dos dientes cerrados O lo que te vaya saliendo Surgiendo Recolectores Ineos Por aquí Lo que te vaya surgiendo Lo que te vaya surgiendo Pues nada Vamos a Estamos bien Haciendo toda esta zona entera Ya somos nivel 25 Y yo creo que Independientemente que Que nos hagamos ya Por aquí arriba Si esto sí lo podemos recoger Pero Esto lo deja para el final Antes de subir A la DLC Por aquí O que harás que hacer O verás aquí El cangrejo Conseguir el corazón Por aquí también Mira Todo esto está aquí Antes de día Meridia Vamos a recoger Todo esto Estas dos Y todo esto que está aquí Vale Y esta zona corrompida También Que es de nivel 20 ¿Vale? Porque esto más o menos Nos faltan misiones que hacer Pero Lo tenemos todo hecho Creo que nos queda Porque es una célula De energía Creo Pues nada Lo dicho Pero esto es Como me dice un amigo De otro canal Le dije No tiene fin Parece que el juego No tiene fin Que no se acaba Inacabable Y si Si tiene fin Llega su fin Pero yo lo prefiero Solamente al fin de la historia Me refiero a hacerlo todo Todo ¿Vale? Lo que haya por hacer Bueno Si os ha gustado Dale un buen like Y es todo lo contrario Deis like Y nada Animaros A suscribiros al canal Activar la campana Y seguiremos trayendo Cuando podamos El tiempo no lo permita Nuevos vídeos ¿Vale? Chao Chao Que seáis muy felices Adiós De salvar a los Nora Pero quizás No nos hayamos ganado Su menor Esa No 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 Ostras No Eso No Me había cazado Todavía Woow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!